Crisis e incremento de incendios en el país se debe a recorte del 30% en presupuesto federal para CONAFOR, asegura Enrique Alfaro. Suman seis taxistas asesinados en lo que va del año en la zona metropolitana. Reconocen a maestros en su día con aprobación de reforma educativa en Jalisco. Toda la información esta noche en Meganoticias.